¿Qué tal amigos? Los espero este 18 de febrero Nada más y nada menos que En San Cristóbal, Toluca En la pistería Lucha libre, boom Guerreros Aztecas Wresklin regresan Con un gran cartel Estaba programado para el 19 en la arena López Mateos De lucha extrema, se recorrió así que están pendientes del cartel Arre papaya, sabonetólico Amigos, vieron de paréntesis en sangre suicida Día de entrenar, jueves 27 de enero Con el profesor Platino No lo pierdas de vista y sigue la revista Box y Lucha, ahí voy a hablar De este gran grupo de luchadores y de alumnos